Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estén viendo. Soy José Carlos Gutiérrez, les saludo desde la Ciudad de México, en nombre de Media Associates International, América Latina. La misión de MAI es equipar y alentar a los editores y escritores cristianos en lugares difíciles del mundo para crear contenido de calidad que enriquezca a la iglesia e influya a la sociedad. Tenemos el grupo privado de Facebook, MAI América Latina, en donde compartimos nuestras actividades y recursos en español. Les invito a unirse si es que aún no lo han hecho. Y el día de hoy tenemos el tema, ¿cómo crear tu marca personal, mercadotecnia práctica para autores? Que también puede ser utilizada a nivel personal, en redes sociales, en diferentes medios, a cargo de David Galeano. David nació en Villavicencio, Colombia. Es ingeniero en mercados, especialista en alta gerencia. Tiene un diplomado en gerencia de marketing estratégica y diplomado avanzado en marketing en la ciudad de Perth, Australia. Y actualmente es el director de marketing de la editorial Portavoz. Seguramente conoce muchos de los títulos de esta editorial. Y trabajó como director de mercadeo de CLC Colombia durante 10 años. Y ha sido conferencista y capacitador en marketing emocional, branding, servicio al cliente, marca personal y marketing digital en eventos a nivel nacional e internacional. Como Expolit 2022, la Cumbre CEPA 2021, el International Christian Publishing Conference de 2021 de SPA, la Consulta Letra Viva en 2018. Y varias organizaciones en Colombia, Australia, Estados Unidos y seis países de América. Es esposo de Miriam, padre Samuel, Sara y Josué. Entonces nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Te dejo la palabra, David. Muchísimas gracias, José. Y les damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando con nosotros para hablar de un tema que tenemos todos en común desde que nacemos, como es la marca personal. Vamos a estar hablando de este tema que no es solo para las celebridades, como algunas personas piensan, sino como escuchaba recientemente en una conferencia. Si tú tienes presencia en redes sociales, eres una marca global. Entonces es muy importante que seamos conscientes de eso y qué mejor para llevar la palabra de Dios. Quiero comenzar también comentándoles acerca de un proverbio. En un proverbio 19.8 dice, El que aprende y pone en práctica lo aprendido, se estima a sí mismo y prospera. Entonces quiero invitarlos a que vayan y tomen papel y lápiz y comiencen a tomar apuntes porque va a ser muy práctica e intensiva este tiempo que vamos a tener. Y si bueno, si puedes tener un café colombiano, excelente también o un café allí en tu país. Quiero comenzarles también, así como José nos comentaba, comentándoles la misión de Editorial Portavoz, que consiste en desarrollar y distribuir productos de calidad, con integridad y excelencia, desde una perspectiva bíblica y confiable que animen a las personas a conocer y a servir a Jesucristo. Y Portavoz, además de su sello, distribuye seis sellos asociados, como son Monsgo, S25, Pianar, Libros de Fundación Hurtado, Barbour y Kerox. Y bueno, pues quiero comenzar haciéndoles una pregunta para que comencemos de una vez en el chat a conocernos y a interactuar. Escríbanme en el chat los asistentes que escriben en un blog. Si quieren, escribamos la palabra A. Si escribes en un blog, escribe la palabra A. Y José y yo vamos a estar mirando el chat para ver quiénes escriben en blog. No usan, nos dice Carlos Peirone. Escríbanme en el chat con la palabra B. ¿Quiénes tienen página web? ¿Quién tiene página web como tal? A ver, lo vemos. ¿Quiénes venden sus servicios a través de página web? Por allí Patricia nos escribe. Un saludo a Patricia Adrián Zem. ¿Quiénes usan redes sociales? Yo creo que en esa sí, por favor, la letra D yo creo que es la que nos va a ganar. A ver, miremos también. Bien, bien, guau, guau. Sí, ya empezó. ¿Quiénes usan WhatsApp Business? Sigue la letra D. Muy bien, WhatsApp Business. ¿Quiénes usan en su celular? E, A y D nos dice Teresa. E, bueno, hay como dos. Muy bien. ¿Quiénes usan redes sociales? Y también, ¿quiénes dan conferencias o dan sus servicios en público, en eventos, seminarios? No sé, ¿quiénes promueven sus libros en colegios? ¿Cómo estamos? Estas preguntas que me denuncié son las que he podido ver en la industria que son necesarias para un autor ahorita en el siglo XXI. Y quiero compartirles rápidamente qué herramientas van a necesitar ustedes y les van a ayudar a ser más efectivos en transmitir ese contenido que Dios les dio. Entonces, tenemos un autor aquí en el siglo XXI que necesita, primero, su marca personal, trabajar en su interior, trabajar en sí mismo. Tiene también que trabajar marketing online, tener su blog actualizado, crear una comunidad, tener separadores también, que ya ahorita voy a entrarles a hablar un poco más de ello. Necesita también, perdón, realizar conferencias, acercarse a su público, que la tarea no es solamente de la editorial, sino que ustedes tienen muchísimo para aportar porque ustedes son el mejor vendedor de su producto. Las relaciones públicas también, también tenemos aquí las herramientas promocionales, tanto POP, que es en punto de venta, pero también a nivel digital. Y finalizar con hablar en público, porque muchos autores son muy buenos escribiendo, pero a la hora de comunicar la idea o transmitir el mensaje, falta pulirlo y falta vender con más emoción y más claridad esa idea. Entonces, vamos a iniciar con la marca personal, que es la que nos da luz verde a todo este proceso. Y bueno, la pregunta es, ¿qué es una marca? Para ustedes, ¿qué es una marca? Escríbanos en el chat rápidamente para ustedes qué significa esa marca o qué han escuchado o cuál es su percepción de lo que es una marca. Vamos a ver, aquí ya tenemos una respuesta, algo que te identifica, muy bien, una identidad, muy bien, vamos bien por ahí, amados autores. Entonces, pues, Proverbios 22.1 nos dice, de más estimas el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Entonces, es algo que sobrepasa, ¿cierto? Es algo mayor a lo material, es algo... Juan Pablo Torres, y quiero que usted en su cuaderno haga un más, con eso se acuerda de qué es una marca según Juan Pablo Torres. Él dice que es la suma de todas las percepciones con respecto a una persona, organización, producto o servicio, construidas a través de experiencias y comunicaciones. Entonces, yo puedo decir, soy un autor que está de cara a la gente, que me gusta compartir, pero si cuando me llaman no respondo o no hay una coherencia entre lo que digo y lo que hago. Porque recuerda, la marca no es solamente lo que comunicamos, sino también es la experiencia. Y la experiencia, quien juzga la experiencia, es quien trabaja con nosotros. Entonces, la segunda definición, esta es de Andy Stallman, un gran referente en el tema de marcas, dice que la marca es lo que la gente dice, siente o piensa sobre una persona, organización, producto o servicio. Entonces, otra vez, la marca no es lo que yo digo, sino la marca, y la marca no es mía, sino la marca es de otros. Perdón. La marca es también de una compañía o de una persona, es muy similar a marcar con el hierro el ganado. Ustedes lo hablaban ahorita, el objetivo es diferenciar la vaca propia del resto de las reces, aunque todas sean muy similares. Entonces, miremos cómo las podemos diferenciar si son tan iguales, ¿cierto? Para eso nos ayuda la marca, era algo que ustedes mencionaban, algo que nos distingue. Entonces, voy a compartirles un video que nos va a ilustrar un poco más acerca de este punto. Y ya lo vamos a enviar. El video se llama Presentando a Harvey, que es de una compañía que se llama Team Pulse. ¿Es que no se oye muy bien el sonido? Sí. 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 Yeah. Sí. Sí. entonces pues bueno de una manera o cosa del perro Harvey como autores podemos aprender que Harvey conoce a su audiencia sabe que son familias que quieren tener una compañía conoce sus necesidades saben que también tienen hijos que están cansados que necesitan quien recoja a los niños conoce sus fortalezas también, sabe que para que es bueno también, juega ajedrez, es muy hacendoso, limpia los vidrios tiene una evidencia de su trabajo, pudimos constatar lo que él hacía, cierto utiliza la tecnología para comunicar lo que hace, ya tenía su pantalla allí de una vez y tenía una presentación súper elaborada y finalmente hace un llamado a la a la acción a su audiencia cuando ya tiene su su maleta allí y les pica el ojo y les dice como que nos vamos muy importante nosotros como autores cuánto conocemos para quienes escribimos cuál es nuestra comunidad qué le duele qué temas son en los que somos fuertes entonces es lo que queremos invitarles a través de esta clase que ustedes conozcan cómo crear y construir su marca personal vamos a darles un ejemplo también de lo que es una marca país entonces les que les vamos a mostrar allí de una vez cómo los países hasta se tienen que diferenciar también para traer turismo para traer capital cierto entonces vamos a probar este vídeo y José por favor me confirmas el audio muchos países están compitiendo para posicionarse en el mercado internacional la mejor promoción que hoy puede hacer Colombia es mostrar su realidad Colombia dejó de ser un país sin certidumbre Colombia dejó de ser una pregunta dejó de ser una duda hoy Colombia es la respuesta Colombia tiene y ofrece certeza y eso hay que contárselo al mundo con una nueva actitud un nuevo lenguaje y una nueva imagen este buen momento de país necesita una nueva forma de mostrarnos ante el mundo cómo hacemos para que todos se enteren y sientan este nuevo buen momento de Colombia ese era el reto que teníamos entre manos es que están pasando muchas cosas buenas en nuestro país muchas pero a estas noticias les faltaba un hilo conductor una imagen que construyera el imaginario de Colombia con muchísima claridad y es evidente que un país que renace necesita una imagen que renazca con él que reúna todos los esfuerzos que estamos haciendo a nivel internacional para rectificar la imagen negativa y construir juntos una imagen positiva y nos dedicamos a descubrir cómo lo primero fue mirar hacia adentro y redescubrir qué teníamos pero no con ojos de colombiano enamorado sino con una visión analítica estudiando nuestras fortalezas y también nuestras debilidades el entorno y el papel que Colombia está jugando hoy en la región y en el mundo fue definitivo y encontramos que nuestra gran fortaleza es la mega diversidad entendida como la riqueza natural humana ambiental y cultural tenemos muchas regiones muchas culturas muchos acentos y dialectos muchos paisajes y climas diferentes qué puede ser más colombiano que nuestra diversidad por eso somos un país solución entonces miremos que les tocó como dicen mirar hacia adentro y encontraron la principal entre todas las fortalezas entre todos los beneficios que brinda el país encontraron una palabra que se llama megadiversidad que va asociado con la naturaleza con la cultura etcétera allí tenemos que trabajar nosotros también como autores y vamos a empezar a ver qué es una marca personal les comparto las las definiciones de algunos referentes en el campo Andrés Pérez que es alguien muy reconocido de España dice es descubrir lo que hay en ti que resulta útil y valioso para los otros y que además te ayuda a aumentar tu valor y también tener el control de tu vida Carolina tú la dices es el reflejo de tus valores de lo que tú eres de la huella que estás dejando por eso me gustó como iniciamos con José que cada uno compartimos la misión del ministerio para el cual trabajamos porque allí están los valores y eso es lo que se refleja en los productos de igualmente lo que tú tienes los valores como autor y lo que tú crees y lo que es tu llamado es lo que se va a reflejar en lo que haces en tus libros en tus conferencias en cada actividad que tú hagas Píctor Hugo Manzanilla dice es lo que está en la mente y en el corazón de las personas cuando piensan en ti y finalmente Jeff Bezos de Amazon dijo la marca personal es lo que dicen de ti cuando no estás presente piense que va muy muy alineado a lo que veníamos hablando entonces quiero que en su cuaderno por favor dibuje una huella digital porque esa es la marca personal es la huella que usted está dejando en cada persona ¿sí? es su diferencial y voy a darle cinco características que comparten las marcas personales poderosas según Fabian Ruiz la primera es que son auténticas a nadie nos gusta estar con una persona que es posuda que es fingido no porque tarde o temprano la verdad saldrá a la luz entonces ¿cómo se hace para ser auténtico? es conocerte a ti mismo y ser coherente y consistente con tus valores la segunda es que se enfocan a un mercado específico cuando queremos ser todo para todos terminamos siendo nada para nadie tú no puedes atender a todas las personas del mundo porque tienen distintos intereses Dios nos creó diferentes a todos pero sí puedes seleccionar cuáles son los que mejor atiendes y con cuáles logras una empatía mayor la tercera característica es que se diferencian como veíamos al perro Harvey ¿cierto? y se destacan en ese mercado entonces no solamente se quedan siendo uno más sino que logran resaltar y eso muy importante lo tienen que comunicar el cuarto punto es que se fijan objetivos claros y trabajan con ellos algo que me decía mi anterior jefe él me decía hay que ponerle fecha si uno quiere cumplir años entonces toca ponerle objetivos que quiere lograr este año porque si no se nos van a pasar los años y decimos ay pero es que el libro no se ha vendido ay pero es que no me le han puesto atención no porque qué acciones y qué actividades has hecho tú intencionalmente para impulsarlo es que el que primero tiene que creer en su producto eres tú mismo cuando yo voy como director de marketing o a mi compañero de ventas y ofrecemos los productos muchas veces la gente dice ah me dice que es bueno porque me lo quiere vender pero cuando va el autor no porque es que el autor nace habla de lo que le nace porque le compren sino porque tiene un compromiso con Dios de hacer que ese mensaje llegue a más personas y que así como él fue impactado y bendecido muchos más puedan serlo y la quinta característica es que son excelentes comunicadoras Miguel Ángel Cornejo decía usted puede ser un as en lo que hace pero si no lo conocen es un as no conocido entonces es importante que usted comunique lo que hace porque si no ya vimos mire el ejemplo de Harvey por eso yo lo puse al principio que él sí está pendiente de la tecnología y la utiliza para comunicar el valor que generan los demás ahora ya que sabemos lo que es marca que sabemos que no es solamente el logo o lo que vemos en la televisión y las comunicaciones sino que es la la suma de percepciones la que la gente dice piensa siente respecto a nosotros como autores como una marca personal quiero hablarles acerca la palabra branding y por favor haga estos engranajes allí en su cuaderno porque esto le ayudará a usted a recordar qué es branding entonces nos dice aquí la primera definición y ya voy con la pregunta de Cintia nos dice que es el proceso ojo por los engranajes un proceso de creación desarrollo y construcción de marca esa es la definición que nos da Andy Stalman y ahora voy con la de Juan Pablo Torres es un proceso también por el cual creamos valor pero no solamente funcional sino emocional también para quién para el consumidor o digamos en este caso para el lector pero a la vez creamos valor financiero para la empresa o la editorial que creyó en nuestra idea y para los inversionistas o sea es un proceso de doble vía en el cual nosotros como autores estamos tomando la iniciativa ¿cierto? de crear valor para los distintos públicos entonces voy con el comentario de Cintia me gustaría saber tu opinión acerca de delegar la gestión de redes sociales en mi caso tengo dos perfiles de Instagram uno en mi proyecto laboral y otro en mi perfil de autora ¿sería delegar si o si alguien cristiano? es difícil conseguir personas cristianas que lo realicen bueno Cintia pues algunos autores están apalancando lo importante es que tengas un plan y ese plan es el que vamos a empezar a trabajar aquí acerca de lo que tú quieres comunicar cuando mi profesor de marketing digital Julián Castiblanco de la firma ingenieros de marketing.com nos comenzó a asesorar cuando yo trabajaba en el ministro CLC no sabíamos nada de Zoom como estamos aquí ahorita no sabíamos nada de webinars de conversatorios y terminamos en el año 2020 del primer año de pandemia de no saber nada a diciembre 31 terminamos realizando 233 conversatorios o live events en nuestras redes sociales y todo eso lo comenzamos porque comenzamos a realizar un diplomado de marketing donde todas las áreas de la organización se capacitaron pero lo que él siempre me decía lo importante es que tú trabajes en tu marca personal ¿por qué? porque lo que sale en redes va a ser un reflejo de lo que tú eres en tu interior entonces si tú no tienes claro para dónde vas como marca como persona como director de marketing las personas que te siguen no lo van a tener entonces muy importante y si hay personas también cristianas y latinas que están ahorita sacando muy buenos proyectos también para desarrollar entonces te recomiendo se pueden buscar en directorios y van a ser de gran ayuda vamos aquí también para decirles a ustedes que lo que necesitan es un análisis Foda ¿alguno de ustedes ha escuchado hablar acerca del Foda? ¿quiénes se acuerdan? se usa mucho para las empresas se trabaja muchísimo pero no sé cuánto lo conocen o en algunos países se dice DOFA FADO como que cambien el orden de las letras no altera el resultado pero sí es importante que ver quiénes lo trabajan allí aquí ya tenemos alguna si lo conoce Joel fortalezas oportunidades debilidades muy bien Cintia exactamente entonces si lo hacemos para una organización cuánto más hacerlo para nosotros mismos que es nuestra primera empresa entonces vamos a verlo aquí también de una vez permítanme les vuelvo a compartir para que podamos mirar cómo se hace ese análisis entonces lo primero es que esta es una herramienta para hacer un diagnóstico actual como autor si un análisis situacional cómo estamos ahorita con el cual vamos a evaluar dos temas internos que son las fortalezas y las debilidades miremos lo que pasó con la marca País de Colombia que lo hicieron para todo un país pero también aspectos externos como son oportunidades de las cuales podemos tomar provecho y amenazas que nos pueden afectar a nosotros todo esto es a nivel externo entonces aquí lo podemos ver esta es la fuente es Philip Kotler el padre de la mercadotecnia nos dice que las fortalezas son capacidades internas que pueden ayudar al autor aquí lo personalice a alcanzar sus objetivos las debilidades por el contrario son limitaciones internas digamos no se hablar en público no se manejar redes sociales etcétera que pueden interferir con la capacidad del autor para alcanzar sus objetivos a nivel externo oportunidades factores externos que el autor puede aprovechar a su favor y las amenazas factores externos actuales y emergentes o sea que pueden salir si nos dimos cuenta por ejemplo en pandemia ningún autor pudo hacer un evento público una conferencia fue algo que surgió allí y que hizo desafió el desempeño del autor José al final por favor recuérdame en un tiempito podemos compartir esto en un archivo adjunto o yo te lo envío para que los asistentes lo puedan recibir y diligenciarlo la regla general de un trabajo exitoso según John Maxwell es trabaja un 80% en tus puntos fuertes trabaja un 15% en cosas por aprender y trabaja tan solo un 5% en puntos débiles si ven porque es de importante ese análisis foda ¿por qué? porque usted va a identificar 5 fortalezas 5 debilidades 5 amenazas o bueno 3 amenazas y 5 oportunidades que usted pueda capacitar pero el objetivo en lo que usted va a ser fuerte es en que se diferencie fortaleciendo en lo que es bueno escoja 3 dones que tenga en los cuales destaque como ahorita la gente le dice ¿cuáles son tus superpoderes? entonces escoja sus superpoderes y no digan ay no yo no tengo es que no porque la Biblia dice que Dios llevó cautividad la cautividad y dio dones a los hombres ¿cierto? todos tenemos dones el problema es que no muchos los conocen y al no conocerlos no los pueden aprovechar y dar a los demás Joel nos pregunta ¿cuál es el procedimiento a seguir por un escritor novel para penetrar en el mercado? primer punto Joel comencemos a trabajar la marca personal ahorita les voy a dar unas herramientas pero comenzamos con esto a trabajar en nosotros internamente para tener objetivos para saberlos comunicar y ser intencionales en lo que vamos a hacer ya ahorita vamos con esas herramientas pero el primer paso como decía el que nos da luz verde a ese proceso es la marca personal Salomón dijo ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? ¿has visto a un escritor a un autor realmente hábil? ¿servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común? ¿y por qué es importante el branding para un autor? como ya hemos hablado es que es ese proceso ¿no? de crear valores ese proceso de crear desarrollar y construir ¿cierto? una marca una adaptación de Andy Stallman la puse también a nuestro segmento todos los autores están haciendo branding algunos de manera consciente y otros sin saberlo los que lo hacen de manera consciente están apalancando esa idea detrás de una estrategia lo que hablábamos ahorita con Joel los otros lo están haciendo sin estrategia y una estrategia de branding nula o mala te puede llevar al fracaso como les decía todos tenemos una marca personal acuérdense en el colegio ¿cuál era su amigo el chistoso? ¿cuál era su amigo el inteligente? ¿cuál era la amiga buena para los deportes? todos tenemos una marca personal la pregunta la estamos construyendo o estamos dejando que otros la construyan por nosotros ¿y por qué es importante para un autor esta marca? porque el proceso de venta cambió antes nos centrábamos en esa palabra que ustedes ven en la pantalla vender ¿cierto? pero déjeme decirle que ahorita con las nuevas tecnologías el proceso no es tan directo como pensábamos como autor usted tiene que darse a conocer luego generar confianza confianza para ahí sí luego vender y después fidelizar porque la esencia del marketing no es la venta no es el tercer paso la esencia del marketing es el cuarto fidelizar es construir relaciones rentables con los clientes y deleite para ellos y patrimonio para la organización entonces no nos podemos quedar solos por vender ahora usted ya sabe que va y presenta un manuscrito a una editorial pero si no lo conocemos cómo hacemos si usted no tiene una página web si usted no tiene un blog donde podamos degustar cuál es su doctrina cuál es también su estilo importante sin no conocer si usted mismo no es intencional y nos da las bases y las herramientas para decidir y elegirlo a usted como esa familia iba a elegir a Harvey el perrito ¿cierto? entonces es muy importante que lo veamos adicional a que el proceso de compra cambió que es donde estamos viendo el proceso del autor dándose a conocer hacia la audiencia quiero mostrarle cómo es el proceso del consumidor porque en marketing trabajamos para eso yo me levanto cada mañana para satisfacer las necesidades y los deseos de mis clientes entonces ¿cómo un cliente puede ver a un autor? aquí nos trabajamos la pirámide de Brand Dynamics que es una es una organización que mide las marcas y esta pirámide nos muestra cómo se aplica a los autores por ejemplo el primer escalón lo conozco o sea conozco a ese autor lo vi un video lo escuché estuve en una conferencia esa es la presencia el primer escalón el segundo que yo pienso como lector ¿qué me ofrece? o sea ¿cuál es su relevancia? ah es que tiene un ministerio de más de 30 años con niños se desempeñó como alto ejecutivo en una gran editorial etcétera tiene autoridad o sea tiene conocimiento que me puede agregar ¿es capaz de cumplir su promesa? se pregunta al lector entonces ya cuando tiene el libro ah si es verdad o no esto no era lo que yo estaba buscando ¿sí? ahí medimos el desempeño por eso es importante obsequiar también los capítulos de muestra un pdf del primero del segundo capítulo ayuda a aumentar las ventas de su libro ofrece algo mejor que las demás fíjese ahí entramos a la diferenciación por eso estamos buscando entre todos los que ofrecen sus servicios en qué te distingues tú ¿sí? eso te genera una ventaja o una ventaja competitiva como se llama en el área de la administración y del mercadeo y el último es nada puede superarlo que ya es una vinculación ¿se acuerdan que hablábamos de crear un valor no solamente funcional sino también emocional? hay marcas que la gente las defiende y va hasta el final con ellos les digo una como decían a Apple Apple no vende Apple le compran porque ahorita cada vez que sacan un lanzamiento la gente está la noche anterior haciendo camping para ser el primero en entrar a la tienda y que los mismos colaboradores lo aplauden porque valoran a la persona pero están vinculados no solamente con un celular porque con otras marcas como Samsung Motorola Huawei los celulares chinos no hay ese vínculo ellos sí han logrado tener un vínculo y se han logrado diferenciar porque hay un propósito superior en lo que hacen hay algo mayor entonces es muy importante que podamos ver estos pasos que cómo lo vea usted el lector entonces vemos en el primer escalón nos dice que es una relación débil y hay baja participación en el gasto de la categoría si yo no lo conozco ¿cómo voy a invertir? ¿sí? es por ejemplo de pronto no es un nuevo libro para parejas etcétera pero yo digamos nosotros publicamos la biblia los lenguajes del amor de Gary Chapman que es un excelente consejero matrimonial que es autor bestseller de New York Times va a ser más fácil que se incremente esa participación ¿cierto? pero entonces usted comenzando como autor dice he dado conferencias en seminarios en retiros en foros latinoamericanos eso ayuda a que lo conozcamos más y tomemos la decisión por usted tenemos aquí una Cintia es difícil llegar a las editoriales a veces veo autores muy jóvenes que publican con editoriales por las redes sociales bien trabajadas ¿es verdad? ¿cuál sería el equilibrio entre estar en redes tener presencia pero sin quedar presos de ella y las modas que se imponen? bueno pues Cintia yo creo que un autor palpita por escribir así como lo haces en tu Word o no sé si escribes también a mano hazlo haz lo mismo y llévalo a las redes tienes la persona estás haciendo tu labor solo es como tú estás encomendando a alguien que te ayude allí pero es importante que tú estés en el radar de los posibles de las posibles editoriales que quieran contratar contigo porque si tú no estás estaban los otros perritos en la perrera pero Harvey fue el que se diferenció Harvey iba más allá y él se apalancó en la tecnología ¿cierto? entonces es muy importante tú sigue con tu hábito y que alguien te colabore allí pero tienes que generar es más algo que me decía nuestro coach en marketing digital nos decía no hagan un video de 30 minutos súper largo bueno o si es un lanzamiento o algo así pero decía ¿por qué no lo particionas en 5 en videos de 4 minutos? incluso ahorita hay píldoras hay cápsulas de conocimiento ¿cierto? con eso generas más conocimiento y pues así también los motores de búsqueda te ayudan a trabajar es como un equilibrio pero yo te animo a que lo sigas haciendo a que sigas escribiendo pero también te apalanques en esas áreas para darte a conocer mayormente finalmente la marca personal les brinda 3 beneficios a ustedes como autores y se los quiero dejar muy en claro el primero diversifica sus fuentes de ingreso el segundo acelera su carrera profesional y el tercero les permite vivir de lo que les apasiona estamos en una época de oro para construir una marca personal ya depende de si ustedes quieren montarse a la ola o si quieren seguirlo manejando a su manera y ahí nos lleva una pregunta ¿eres vocero o eres mensajero? vocero estás tomando la iniciativa mensajero estás llevando el mensaje de otros vamos a ver también qué herramientas necesitan conocer y utilizar en su marca personal en este tiempo entonces vimos el autor en el siglo 21 la primera es el marketing online les quiero comentar este caso que me pasó cuando fui adonde mi nutricionista cuando ella me da tenemos la consulta y al final ella me da su tarjeta y yo veo ahí vea oiga tiene una doctora casi no tiene su logo sino son como tarjetas más clásicas y todo y apenas veo leonor zuleta franco nutrición deporte y salud ya me está ofreciendo algo diferente y le doy la vuelta y no solo eso veo dos códigos QR el primero es para su website y el segundo es para su whatsapp business qué impresionante de que ella me ofreciera pero no solamente eso pues yo a nivel de marketing cuando veo algo diferente me llama la atención y me gusta investigar entonces lo que hice pues dije venga quiero ir a mirar esa página web que me transmite se ve que es una doctora que ha trabajado en su marca personal y pues me gustaría como saber un poco más de ella entonces permítanme acá si por favor me confirmas José si se está viendo mis páginas web vamos a ir a la página de la doctora muy bien entonces aquí mira de una de su foto hola soy leonor zuleta nutricionista dietista me da la dirección y me dice consulta online y presencial ya que eso antes de pandemia no se veía nutrición deportiva tratamiento para el control de peso diabetes acompañamiento en la selección de alimentos en el supermercado y la cena vea algo experiencial otras patologías mejorar y cambiar hábitos alimentarios de la familia auriculoterapia y aromaterapia embarazo y lactancia o sea es como toda la nutrición desde que naces hasta que eres mayor empieza una nueva vida hoy modifica definitivamente tus hábitos da un plan alimentario personalizado consulta online testimonios también quienes de ustedes lo recomiendan y aquí también miren este blog para lo que nos comentaba cintia sigan escribiendo pero esto los ayuda a ubicar a ustedes y les ayuda a generar credibilidad años de experiencia 20 pacientes atendidos 7200 conferencias 2000 y finalmente nos ubica con donde se encuentra aquí en la ciudad de bogotá díganme en el chat ¿les vendió esta página web? ¿les da tranquilidad de pronto ir a visitar a esta nutricionista? coméntenos allí por favor dicen acá Orbelina de Fuentes sí correcto qué bueno que nosotros como autores tuviéramos eso nos dice cinta muy buena miren que podemos hacer herramientas prácticas muy completa Teresa sí muy prolija Carlos Patricia excelente eso es lo que debemos trabajar si ustedes no trabajan en su marca personal van a verse expuestos a trabajar para la marca personal de otros sí se puede desde Paraguay bueno hasta allá no sé Jorge pero bueno voy a averiguar y te comento entonces muy importante eso fue algo que vimos pero quiero mostrarles también a ustedes qué qué se puede trabajar en esta área de marketing digital porque hay mucho para explorar y espero también el tiempo nos ayude para mostrarles bastantes aspectos que se pueden desarrollar entonces fíjense cómo ella al igual que Harvey expuso allí también la tecnología y la usó a su favor para que la escogiéramos ya con eso me garantizó la segunda consulta aquí estamos ya con las diapositivas ¿cierto José? miremos también en la página web de portavoz y esto es muy importante ya cuando usted tenga su página web le quiero mostrar cómo lo trabaja parte superior con artículos de nuestros autores tanto de biblias como de libros una portada bonita con imágenes que usted puede descargar de bancos de datos como Pixabay Pexels entre otros y aquí abajo también tenemos un botón de marketing para redes sociales y librerías físicas usted tiene que ayudarle también al librero a promover su producto y tenemos un boletín de noticias de newsletter con el cual tomamos bases de datos para contarles todas las cosas grandiosas que Dios nos está permitiendo publicar en portavoz cuando ya la persona se suscribe puede acceder a descargar estudios bíblicos gratuitos ha hecho usted un estudio bíblico gratuito para las personas es algo diferente algo adicional pero es algo en el cual usted obsequia algo pero toma valor toma base de datos para que lo sigan conociendo y construir comunidad y muy importante cuando tenemos un libro usted no es solamente subir la foto no tiene que también obsequiar aquí lo que decíamos el capítulo primero que se pueda descargar usted lo puede compartir por whatsapp por correo con las personas interesadas y tener imágenes internas y externas adicionales del producto o sea la contraportada también de pronto una foto bien bonita que haya tomado y le sirva a las personas para redes sociales eso es parte también de la responsabilidad del autor si usted está ya con una editorial puede apalancarse con ellos pero también no se quede solamente con la editorial usted es un excelente distribuidor de su producto también hay videos donde usted promocione el producto aquí vemos a John Piper promocionando nuestra reciente novedad ven señor Jesús hablando del libro un líder de opinión como tal wow tenemos varias preguntas voy a ver si al final José por tiempo las respondemos les pido me comprenda para poderles dar el grueso de contenido y al final tomamos el tiempo redes sociales cuando usted va traemos a la autora Shannon Popkins ella es de Grand Rapids Michigan donde está ubicada Porta Voz y vino a un evento de libreros en CLC Colombia pero adicional a eso aprovechamos ese viaje para llevarla a dar conferencias en iglesias para llevarla a emisoras y aquí como se dan cuenta en el segundo post dice imagina que llevas un año estudiando un libro con el grupo de mujeres de tu iglesia y un día llega la autora del libro a compartir contigo el estudio eso fue una experiencia wow que solo la pastora sabía aún incluso le comentó algunas libras y ella como ella va a venir aquí a Colombia nos está tomando el pelo la pastora esa fue la sorpresa que Dios le dio a un grupo de mujeres de una iglesia en Bogotá cuando Shannon Popkin las visitó porque nada imposible para Dios Lucas 137 y ahí vemos a todas las mujeres con su libro entonces fíjense que también las redes sociales las estamos utilizando para comunicar su mensaje adicional a eso les invito a que visiten ShannonPopkin.com donde ella tiene un podcast entonces Cintia Joel y los demás autores que han estado con nosotros ese mensaje lo vuelven audio también y estás generando más visitas a tu página web estás generando más tráfico y acá miren lo que ella tiene el código QR lo está manejando también donde pueden descargar versículos para las madres para las esposas lecciones cuises aquí también ese es con su primer libro ahora con este otro también tarjetas de oración versículos para y recordatorios para aprender fíjense lo que podemos creer o sea la invitación que les quiero hacer hoy es a que piensen más allá del libro a que no piensen solamente en el libro porque nos quedamos en algo tangible pero cuando hablamos de marca es algo intangible es algo de percepción es algo que está aquí en la mente y en el corazón entonces podemos ir más allá el segundo aspecto que les quiero hablar es acerca del blog para eso les comparto las cinco C's de Andy Stallman que me parecen muy muy prácticas que las buenas marcas construyen su reputación en base a las cinco C's la primera contenido y ustedes como autores lo tienen confianza ya saben que se va generando y tienen que darse a conocer consistencia que ese mensaje sea permanezca coherencia también entre el hacer y el decir y constancia también porque muchas veces este camino no es fácil pero si necesitamos trabajarlo aquí vemos también la página de Cristina Fox autora también de editorial portavoz miren también a la izquierda que tiene su blog con bonitas imágenes cierto pero adicional ella escribe en el blog de TGC que es Coalición por el Evangelio entonces se está moviendo en ambos lados Shannon escribe en el blog de Aviva nuestros corazones también y eso ayuda a que estén en el radar si ustedes no se dan a conocer no los van a escoger tienen que comenzar a buscar esos campos la siguiente herramienta son el tema de los separadores miren para mí en la experiencia que llevo de 11 años en el sector editorial cristiano es la herramienta que todo cliente conserva más que un volante porque el separador le sirve para meterlo en la Biblia y quiero darles cinco ejemplos de separadores que pueden manejar según sea su caso por ejemplo este es un separador que nosotros utilizamos de solo Biblias este es un separador de novedades puede hablar con su editorial si su libro sale con una temporada juntar varios libros en uno solo en un solo separador este es el separador de una autora destacada como es Nancy de Moss-Wolgemuth este es un separador de categoría de productos tenemos libros de estudio para que usted vea también mi libro es novela entonces además de estar en novedades si sacan uno de novelas por favor incluyalo ahí también o tenemos también este separador que lo hicimos para la gira de la autora Sharon Popkin aquí en Colombia entonces fíjense cómo tiene opciones y me gusta mucho también cuando incluimos versículos bíblicos porque es una manera de evangelizar a quien lo recibe también y estamos transmitiendo ese contenido ese llamado que nos dio Dios del por qué existen estos libros las siguientes son las conferencias mire yo les recomiendo de corazón vayan a los eventos ustedes como autores no se limiten solamente a escribir miren con sus editoriales averiguen cuáles son los principales eventos de autores que hay a nivel hispanoamericano conferencias para distribuidores de literatura cristiana eventos de libreros como el que les comentaba aquí en Colombia cuando se realizaba Expolit también aquí tenemos a Shannon en el evento de libreros de CLC ella se expuso ante más de 180 personas que fue poner ese libro no seas una mujer controladora en el radar de todas ellas y que pudieran degustar como ella era como conferencista entonces allí es donde es importante hablar en público también y ese evento les va a generar muchas relaciones también con los con los libreros vamos aquí la siguiente que son las relaciones públicas según Jürgen Klarik ahorita hay muchas formas de vender y no son sólo las formas tradicionales que hemos hablado usted vende cuando escucha cuando come también con nosotros cuando comparte cuando trabaja sin pedir nada a cambio que eso lo podemos hacer a través de los blogs a través de hacer esas guías de estudio esos complementos cuando está desestresando a las personas cuando emociona y enseña que tal comenzar a hacer una serie en su canal de YouTube hablando de cada una un capítulo de su libro o una píldora recuerde que lo que dicen lo que se recomienda es que uno déjole el 20% de contenido y déjole el 80% para que las personas compren el libro hablando de deporte de chistes de hijos eso se trabaja con los libreros si de pronto no hay un evento como este usted puede ir a un distribuidor local de literatura cristiana y exponer su libro ante la sede de ese lugar también en iglesias a pastores y cuando uno escribe un libro yo digo que escribir un libro es como traer un hijo al mundo uno no trae hijos al mundo y los deja por allá solos no uno va mira cuáles son sus compañías al lado de quién está y eso es parte del trabajo que esta es la librería de CLC en el centro de Bogotá que yo he hecho como editorial portavoz mirando dónde están ubicados nuestros libros construyendo relaciones con los libreros compartiendo actualizándoles eso se debe trabajar no es solamente la editorial no esperen que la editorial haga todo eso porque la editorial hace su parte pero la editorial tiene un fondo grandísimo nosotros tenemos más de 600 productos y tenemos que dedicarle principalmente de nuestra atención a las novedades y luego a las que vienen después y todo si usted quiere estar en el radar también de su editorial tiene que construir una relación fuerte con ellos son sus aliados estratégicos para que su mensaje se conozca aquí también este es un conversatorio en la librería de CLC Cali miremos todo este público que hay aquí usted puede participar y también están haciendo conversatorios virtuales no hay excusa para no dar a conocer su contenido vamos con la siguiente las herramientas promocionales aquí les quiero hablar del autor Kevin Halloran él es un autor de nuestro sello aliado PNR Publishing significa presbiterianos y reformados y cuando comenzamos a trabajar con Kevin yo le comenté acerca de la necesidad de hacer una hoja del vendedor este es un ejemplo de una hoja del vendedor donde nosotros le entregamos a los vendedores lo que significa nuestro de que trata una síntesis del libro quién es lo endeosaron entonces vemos figuras de coalición por el evangelio Ana Ávila Tim Chalice Natán Díaz vemos también que hay una carpeta de prensa que ellos pueden trabajar donde hay unos temas si usted va a una emisora y le da al locutor ya sabe qué temas incluso le damos las preguntas ¿sí? ¿por qué escribiste este libro? ¿cuál fue el proceso para investigar en las luchas de la oración? ¿cuáles son algunas de las principales formas en que las personas luchan para orar? ya le estás dando las herramientas miren con los libreros usted tiene que ir en el uno a uno muchos libreros yo les puedo mandar información por correo pero puede que no la lean porque en el día a día una librería es muchísimo trabajo mucho cliente cotizaciones ¿sabe cuál es el canal más efectivo? y por eso les preguntaba al inicio Whatsapp Business lo que usted les mande aquí en Latinoamérica por Whatsapp Business se lo van a recibir y lo van a mirar y les queda fácilmente con un clic de compartir a sus grupos he visitado librerías que tienen seis grupos de 250 personas que es lo máximo que permite Whatsapp y los tienen segmentados también algunos por pastores otros por mujeres otros incluso por autores muy importante que se pueda trabajar también adicional a esta herramienta promocional cree un Dropbox que es una carpeta en la nube donde usted va a tener su hoja del vendedor los separadores si ellos necesitan descargar para imprimir en un evento suyo fotos actualizadas suyas en buena calidad tómese un buen fotoestudio el capítulo de muestra la portada en formato flat o plana pero también en 3D porque también lo necesitan y que no le quede ese fondo blanco que cuando lo pegan en un PowerPoint amarillo pues se ve el pegote que les dé usted herramientas pero masticadas o sea que ya están listas para que ellos sea solo replicar o reenviar y lo tengan aquí este es un ejemplo del Dropbox de nuestro aliado de 625 de Lucas Leis que les invito a que visiten la página de 625.com o instituto de 625.com y lo sigan en las redes sociales ellos están haciendo grandes cosas y están haciendo eventos muy importantes donde han hecho más de 20 eventos que se llaman el elefante en la sala con un promedio de asistencia de 200 a 300 personas llevando autores y conferencistas para promover temas para familia liderazgo pastoral adolescentes pero adolescentes pero llegando a una comunidad y en esos eventos la venta de libros es impresionante pero ¿por qué? porque hay gente que cree en el valor que ellos han construido importante autores un banner en Colombia le decimos pendona ese que dice naranja que dice editorial portavoz y está en los libros si se acuerda del separador mire que ahí lo ampliamos y lo pusimos grande con nuestras novedades haga un banner con un QR que la gente escanee colóquelo como de la mitad del banner para arriba que la gente lo escanee y vaya a su página miremos el ejemplo de mi doctora también un mantel es bueno para eventos que no se vean las cajas de los libros debajo sino que cuidemos esa presentación y lo que les decía las relaciones esta es la librería panamericana aquí en la ciudad de Bogotá aquí en la derecha ven el libro Una pareja conforme al corazón de Dios de Elisa Jim y Elisa George Jim falleció este año partió con el señor pero yo iba a las librerías y me hacía muy amigo de los libreros les compartía hablaba son libreros generales ellos no son cristianos pero siempre decían ya llegaron y todo y ese espacio donde están los libros fíjense que es un espacio destacado ese espacio tiene un valor económico en la librería general todo cuesta eso es merchandising de gestión el metro cuadrado cuesta y hay que sacarle el mayor provecho para la librería pero ellos no nos cobraban porque había una relación entonces muchas de esas cosas se pueden hacer pero ustedes tienen que ir a visitar ¿cómo puede también diferenciarse en una herramienta promocional? mire esta es una serie que se llama Hombre Renovado en la página somossoldados.org y es una serie de cuatro libros vamos por el tercero pero mire que cuando los libros están de lombo se forma la silueta del hombre que va aquí en la portada principal así usted también busca diferenciar su producto y también está construyendo marca vamos con la última que es hablar en público que es muy importante Aristóteles dijo saber expresar una idea es igual de importante a la idea misma usted tiene el mejor contenido pero si no lo sabe comunicar quedamos en las mismas y le quiero dar siete preguntas claves para conocer bien a la audiencia cada vez que usted tenga que hacer una presentación la primera es ¿cómo es su audiencia? conocerla nos permite ser empáticos ¿se acuerda? llegar no solamente a la mente sino al corazón la segunda es ¿por qué han ido a escucharlo? se trata de saber qué esperan de ustedes y de su presentación la tercera es ¿qué les preocupa? si conocemos el problema podemos ofrecer más fácilmente una solución la cuarta es ¿cómo puedes ayudarles? con tus novedades tu sitio web tus estudios el material adicional la quinta es ¿qué esperas que hagan? ¿cuál es el paso que deben seguir? la sexta es ¿cómo pueden resistirse? analizar los posibles obstáculos prejuicios o resistencias y la séptima es ¿cómo puedes conectar mejor? se logra conociendo sus preferencias y darles lo que quieran estos siete aspectos me han ayudado a mí muchísimo a la hora de hacer una presentación miren hay libros de autores españoles que saben mucho también sobre el tema de oratoria y les pueden ayudar porque una cosa es el libro en físico pero otra cosa es cuando lo tengo que comunicar ¿sí? muy importante y bueno pues José quería preguntarte si me puedo tomar cinco minutitos de la serie de preguntas para poder mostrar unos ejemplos rápidamente que quiero mostrarles y ya que después ustedes vayan y visiten esas páginas pero que les queden allí en su memoria listo entonces vamos finalmente recordarles lo que dijo Pablo trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el señor y no para la gente y cuando yo trabajo para el señor para el señor es bien o bien o sea tiene que ser lo mejor y tiene que ser de excelencia entonces vamos a mirar esos aspectos para que podamos compartir y ver qué es lo que se está haciendo de una vez permítanme acá voy a volver a compartir de una vez listo entonces confirmo ahora estamos aquí en la página del doctor Carlos Jaramillo ¿me confirmas José? correcto este es el principal autor de Editorial Planeta en nuestro país y tiene una frase clave tiene una promesa de venta ¿cierto? maestro no es hacer seguidores sino maestros la mejor medicina es enseñarle a la gente a no necesitarla vamos a hacer scroll en su página web aquí nos comenta acerca de él siempre me ha interesado aplicar un concepto de salud que haya enfocado en un estilo de vida realmente saludable con aval científico ir al canal de YouTube ya nos está dando un call to action un llamado a la acción mis publicaciones lo que le da credibilidad el libro el milagro metabólico más de 200 mil copias vendidas a nivel mundial libro más vendido en 2019 20 lo que va del 2021 esto ya está trazado en múltiples ocasiones el libro más vendido de habla hispana en Amazon actualmente se encuentra en varios países y el milagro antiestrés desde su lanzamiento se han vendido más de 60 mil copias disponibles en estos países testimonios también recetas entonces fíjense que aquí nos llega como el tema del blog un instituto adicional que ha creado y nos manda también allí a tener más información toma de base de datos también porque no nos interesa solo la venta de un libro sino la fidelización que nos acompañen en el proceso y podamos bendecirles de mayor manera aquí vemos también el tema de 10 nutrientes para la tiroides curar gases como problemas muy comunes cierto que vemos que la gente puede tener aquí vemos también la página de su instituto su reciente libro como entonces fíjense que aquí también nos manda al libro como tal otros productos hay todo está muy intencional sí muy intencional nada es por azar entonces este es un autor de Planeta que les quería compartir ahora les quiero compartir a un autor de Penguin Random House como es David Gómez entonces quiero comentarles que David trabaja de cada uno de sus libros una conferencia mire todos los servicios que añade conferencia presencial conferencia más workshop o taller conferencia virtual curso online libros en diferentes formatos digital físico audiolibro y recursos si ve todo lo que usted puede trabajar a raíz de su libro conozca el concepto bueno bonito y carito aquí le da un video donde le explica más como tal aquí vemos también otras este es el nuevo vemos mire todos los libros que tienen sí dice ver todos los libros acá dice dele un vistazo a nuestra biblioteca porque tienen muchos recursos gratuitos también que dan el 20% para que la gente pueda tomar más fácilmente la decisión tenemos aquí también permítame en este la conferencia ya por cada uno le van explicando mire se muestra en acción el autor se ve también otros videos adicionales que se han trabajado esto es por el lado de Penguin Random House ahora quiero presentarles ahora Elite Editores Fabián Ruiz que hablamos en la conferencia tu marca personal en acción entonces él nos habla de lo que maneja estrategia videos donde comprar el libro de una vez hay un llamado a la acción la versión electrónica también quién es él todas sus redes sociales algo que le admiro a Fabián es que usa la misma foto con el mismo fondo en todas las redes sociales no les ha pasado como autor que en una sale con la esposa en otra sale dando una conferencia y uno dice ¿será que sí es el mismo? entonces allí está también la unidad con revistas importantes en universidades que experiencias de marca aquí vemos también los eventos comuníquelos tome fotos comente lo que usted hace en entrevistas radiales en emisoras en periódicos con líderes de opinión en revista PYM que es publicidad y mercadeo aquí en Colombia entonces es muy importante todo lo que ustedes pueden y comenzarse a hacer y para comenzarse a vender y vamos con un autor cristiano Lucas Leis que se la súper recomiendo lucasleis.com equipando a quienes se resisten a dejar de crecer ya esa es su promesa de marca diferente miles de líderes en el mundo consideran que Lucas tiene una mirada diferente y se lo han dicho si ven lo que la gente dice como lo perciben esa es la marca personal de él que escribió un libro con ese título y lo han llamado un espía en la tierra del futuro y alguien que encuentra con ojos frescos lo que otros miraron pero no vieron añade valor a tu vida y a tu organización y a tu gente ver conferencias si ve es que la conferencia es una herramienta de venta pero si usted no la utiliza si le da miedo hablar en público hay que comenzar a volver esas debilidades en fortalezas artículos también ver más artículos agrega contenido profundo y práctico a tu evento ya está generando accede a los podcasts libros y la página del instituto y la página de c25.com y Tiel Arroyo otro de nuestros autores a más desparavalientes su libro principal que lo dio a conocer pero esto no se queda solamente allí sino se queda también en Amazon que se tiene que vestir toda la página de Amares para Valientes con información recomendaciones fotos ¿se acuerdan lo que yo les decía? algo que pueda usar el librero para sus redes sociales ¿sí ven? y fotos casuales orgánicas nosotros con el libro de Realmente Crees de Paul David Tripp mira lo que hicimos un banner la verdadera fe siempre se vive y aquí están los posts esto también lo tienes que realizar y entregarle ese paquete al librero tenlo en tu Dropbox pero también mándaselos por Whatsapp que te diría que es súper súper efectivo y te va a ayudar a generarles contenido ellos no tienen tiempo para ponerse a hacer esto muchas veces el libro no lo han recibido entonces es muy importante y aquí tenemos el instituto de C25 donde están todos los cursos tú puedes crear o sea mira cómo es el proceso libro conferencia conferencia taller ¿cierto? y luego ya un seminario ahí puedes generar valor como autor aviva nuestros corazones con que trabajamos de Nancy de Moss Wolgemuth aquí encontramos podcast videocast el libro que sacamos recientemente El cielo gobierna el año pasado conoce todos nuestros podcast otras maneras de conectarse ojo tienen blogs tienen retos tienen estudios y tienen conferencias visiten también esta página web avianuestroscorazones.com blogs mujer verdadera maestra verdadera joven verdadera está por categorías estudios destacados sobre Rahab sobre Ruth ver todos los estudios ver 365 que si usted conoce alguien de mujer verdadera este es el que le van a decir los retos también de leer la Biblia en un año entre otros eventos mira los eventos que realizan esto crea comunidad es una excelente herramienta el podcast también del cielo gobierna todos los mensajes que están colgados en youtube también el contenido escrito se ha pasado para allí en ese 25 ya la editorial encontramos también los diplomados también sociología de las nuevas generaciones recursos financieros bueno este queda no y finalmente quiero mostrarles expositores donde del cual hay un video también bueno también que usted cree un video de su libro les voy a compartir ahorita en el chat del de Kevin Halloran que no necesita un gran presupuesto pero aquí están los autores también que son conferencistas y ayudan también a dar a conocer sus libros y finalmente pues Soldados de Jesucristo que nació también el de la serie El Orgullo que vimos allí también donde a través de blog han logrado crear una gran comunidad su libro fue nominado a mejor libro original en español aquí vemos el de Carla Fernández también entonces son varias opciones que usted puede hacer y alinear tanto el offline lo que usted hace como persona como marca personal pero con el online donde su mensaje como marca personal se masifica y llega a muchísimas más personas entonces pues bueno José gracias por el tiempo y espero pues haberles podido añadir valor con estos ejemplos también excelente David muchísimas gracias hay mucho de donde aprender y más ahora que las redes sociales nos abren una puerta a la conectividad global nada más tenemos aquí tres preguntas rápidas si puedes contestarlas teníamos una que nos dejó Patricia Cabral desde que hizo el registro que dice perdón aquí la tengo ok para trabajar eficientemente en la marca de autor es necesario partir de un dominio en internet de ese autor es decir que el autor primero tenga su página web con el nombre que lo identifique recomendable Patricia es lo mejor mira gracias por esa pregunta en lo que nos enseñaba nuestro coach Julián Castillanco es una página web es un activo digital así como muchas personas queremos tener una vivienda propia porque sabemos que después se puede arrendar y incrementar nuestro valor es lo mismo una página web para ti tú puedes hacer una página con wix.com con otros dominios pero tú le estás haciendo publicidad a wix o a blogspot o a los otros y eso no es tuyo el tráfico lo están tomando ellos y eso les está ayudando a posicionarse mayor si tú tienes tu página web patriciacabral.com que recordemos que el .com es el dominio más usado como el de mayor fácil recordación más incluso que el ORG ¿cierto? tú estás construyendo para ti y esa es una palanca digital ese activo te va a ayudar a ti de hecho Laureano Turienzo que es un experto en retail en marketing español en su blog él dice tenía el blog más visitado de España durante 20 años eso es una promesa de marca y eso nos da tranquilidad si lo han visitado y ha durado tanto tiempo es porque bueno no tienen que ser grandes artículos porcionen pueden ser 300 palabras o menos lo importante es que tengan constancia que si ese martes y jueves que escribes o una vez a la semana lo hagas constante pero si les recomiendo compren su página web no es tan costoso y les va a ayudarse a diferenciar y hablando de páginas web Teresa Virginia Guerrero nos comenta que abrió yo abrí una página web con mi blog desde 2020 y lo hackearon ya no puede entrar a la página y la plataforma dice que saturó sus descargas y que no se hace responsable y pregunta si hay alguien que pueda ayudar a respetar el contenido pues bueno si alguien de los presentes y si nos puedes contactar también directamente en May y podemos también preguntar en nuestra red de especialistas en el sector editorial y finalmente aquí Cintia Peralta Martín nos pregunta que si en el caso de la autopublicación conviene que el libro esté en algunas librerías o solo que el autor lo venda bueno pues yo me apoyaría mucho con las librerías sí porque digamos bueno hay casos de casos sé que hay han habido autores que son muy buenos comunicadores muy buenos oradores y van a una feria de libro sacan un están solo y venden todo porque tienen esa oratoria no sé si te identifiques en ese caso pero digamos una librería es un aliado estratégico ¿por qué? porque la librería ya está posicionada la librería ya tiene una comunidad te puede agilizar el proceso lo importante es que tú trabajes con ellos de la mano o sea que tu marca personal siempre se muestre dispuesta asequible hagamos un conversatorio hagamos una tertulia ahorita las librerías están trabajando mucho el tema de la hora del cuento con los niños y los sábados ¿por qué? porque una hora del cuento hace que un niño vaya pero van su papá su mamá su abuelita o la tía o los hermanos y es una posible venta mayor entonces es muy importante poder trabajar con ellos porque te vas a dar a conocer de una manera más rápida y te van a agilizar el trabajo estás vinculando la parte cultural y de pronto te abran nuevos espacios te van a abrir nuevos espacios para por lo menos capacitar al equipo ya es una ganancia que yo digo partamos de ahí trabajemos con los libreros y de ahí ya hacer eventos públicos también gracias y finalmente ¿cómo te podemos seguir o dónde te podemos encontrar David? ok ¿en redes sociales o? redes si las participantes tienen ok listo me pueden encontrar en Instagram como David G David Gale David Galeano B y en en Facebook también David Galeano B y en mi correo davidg arroba portavoz punto com o el whatsapp los manejamos mucho también es más 57 313 221 59 48 57 313 221 59 48 es donde estamos para servirles gracias estamos un poquito sobre la hora pero ha valido mucho la pena muchas gracias para todos que están aquí y nuevamente a ti David y hablando de conferencias les quiero compartir que justamente como decía David para capacitarnos conocer a otros editores autores May tiene un evento que queda hace cada 3 años la conferencia internacional Lead World 2024 que esperemos en Dios sea el próximo mes de noviembre en México en la ciudad de Puebla estaremos anunciando más en nuestras redes sociales pueden seguir May que es Media Associates International en Facebook en Instagram en Twitter ahora es X y en el grupo privado en español que tenemos en Facebook que es May América Latina en este evento es de una semana y justamente tenemos parte de las actividades es tener un espacio donde podemos llevar nuestros libros materiales y conocer conocer y darnos a conocer más y si están si nos están viendo desde YouTube los invito a suscribirse al canal de May y activar las notificaciones para estar enterados sobre nuestros eventos de capacitación y bueno pues qué gusto muchísimas gracias por los recursos por los ejemplos David y gracias a todos por conectarse con nosotros y bueno les recuerdo el siguiente webinar será el 17 de octubre les daremos más información en redes sociales y a través de correo a quienes se hayan registrado ¿alguna palabra de despedida David? bueno pues mucho ánimo de verdad en Proverbios 14 creo que es 26 o 23 dice que todo esfuerzo tiene su recompensa pero quedarse en palabras lleva a la pobreza entonces hagan ese esfuerzo capacítense busquen consulten la Biblia dice que el que pide busca y llama va a encontrar una respuesta ¿cierto? entonces mucho ánimo autores estamos en un tiempo para evangelizar en un tiempo para que más personas conozcan de Dios y lo que ustedes hacen es valioso ante los ojos del Señor y Él todo lo ve y Él les está dando herramientas prácticas para que ustedes puedan hacer si la gente a nivel secular utiliza toda la tecnología para llevar las cosas malas utilicémosla nosotros para llevar luz y vida a las naciones un abrazo gracias Dios los bendice y hasta la próxima chao 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 Gracias.